Tú eres más grande que yo, porque mi gran vieja no es. Y yo estoy bien cabezono y ya lo ha dicho, Caira, ¿cómo? ¿Soy una chichona? Sí. ¿Soy Caira? No. ¿Para qué te digo que no es Isleta? Julián Álvarez trae barbita. Sí. Mi querido, ve tu zapata en el video, sale con barbita. Entonces, mapachi, ya déjate. Chita Villegas. No, yo no traigo barba, pero soy barbero. O sea, con mis jefes. ¿Qué jefe, cómo está? ¿Un cafecito? No soy barbera. ¿Me la sopló? No, que no se la sopló. La otra noche, no ahorita. La vez pasada. Perdón, carnal, en la cosa, hombre, discúlpame. Muchas gracias por los besitos. No, es que huele a Gil Barrera, ¿por qué no lo huele a Gil? Ya nos exhibiste. Ya. Es que no hay mujer fea, sino mal iluminada. No me mira, el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Dale suave. ¿Para lo que crees que nace torcido? Árbol, árbol. Tanto va el cántaro al agua, ni tanto que no lo alumbre. Algo que nace torcido, su palo jamás se enteró. Mija, vete a dormir. El que no se arriesga, donde quiera canta. El viernes chiquito. Ajá. Sí. Pues sí, el viernes chiquito. Así te la pongo, ¿eh? Por el resto de tu vida. Por el resto de tu vida. Pero ves que es capaz de darte las cosas que yo te di. Está comprobado científicamente que los hombres somos fieles, nobles. Y muy débiles de corazón. Qué historia tan bonita, qué ternura. ¿Quiere que llore o qué? Maricler y Gil Barrera, qué mal se la están pasando. Eh, nomás, por eso estamos como estamos. Póngase a hacer algo, p***. Yo quiero decir unas cosas. No le crean a Sara Corrales. Comenzó a acelerar y vino a toda velocidad. Pero ahorita estamos hablando de Jorge Salinas, de lo de la socióloga. Ah, está hablando de mi querido amigo Jorge Salinas. Está pendiente, un poco trambólico. Ya estábamos fritos. Oye, pero... Hay que saber subir y bajar. Lo de Jorge Salinas. ¿Qué le pasó a Jorge Salinas? Jorge Salinas. Quiso pasar un 60, entre 80 kilómetros por hora. Mis chilaquiles son que todo. Yo sé que les vale 3 kilos de, pero mis chilaquiles son que todo. Pero ustedes se pueden... Ustedes se pueden... Tú lo llevas a tomar así de una vez. Exactamente, exactamente, fíjate. ¿Verdad? No hablo inglés, no hablo español. Se anda peleando hasta con la que barre aquí, oiga, en los foros. No descansó hasta que corrió a Leo. Eres buena actriz porque cuando te lastimaste en el programa, no te lastimaste y entonces eres buena actriz. Es que virtud. ¿Pero qué hace Mía Marín ahí en el video? Yo ni siquiera entendí nada. ¿Quieres saber quién es Mía Marín? Busca en Google y se va a dar cuenta que hoy es Mía Marín, el regional mexicano y... Claro, la caira. Aparte de llamarse igual, también son como de la época, ¿no? Así como de la edad. Además que Vigil, pues ya también, el injerto de pelito, que el voto, que es artista, ¿no? Y se van a extrañar en la revista, hermano. Recordarán cuando nuestro productor, Toño Hermida, ¿no? En su momento dijo, ¡A mí Raúl Meneses me... Raúl Meneses me... ¡Muy bien, Coño Hermida! Dijo, ¡híjole! Pero ya después, en una fiesta, se abrazaron. Se pidieron terror. ¡Manda en un video! ¡Manda en un video! Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Yo vengo sorprendidísimo con el escote de Marie Claire Harp. Hay que comenzar a promocionar la mercancía. Llévese uno, llévese otro. Ahí le va ese, ahí le va otro. Edwin puede hacer una serie, ¿no? No. Pues sí, de abdominales para ponerse más. Ah, eso sí. Sí, ¿no? Buen chiste. Sí, fue bueno. ¡Ey! 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 Ah, ¿también por atrás? Sí, ¿eh? Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Coque por atrás! ¡Diablo, señorita! ¡Coque por atrás! ¡No entendí! Eres demasiado joven para entender. Y ahí andas con aquellos, sí, claro. En Oaxaca. Sí, sí, sí. Yo no voy porque si no me van a comparar con Babo. ¡Uy! ¡Qué griloso! ¡Ay, yo no! ¡Ay, yo no! Me van a decir, ¡ay! Este nada más le faltaron ahí las bolitas esas que se puso. ¡Ay, yo no! ¡No! 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 ¡Gracias!